Estamos en el juego de fútbol de Ohio State. Somos las cheerleaders, las porristas. Beatriz, las porristas que? Las antaños. Las porristas de antaño. Ohio State. Harold, mira aquí están las porristas de Ohio. Las de antaño. Betty saluda a Harold. Harold, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú sigues, papo? Que tú lo veías, Andy, todo. Ahí está él. Sí, él está bien. Pronto, pronto, mira para el canal para verte otra vez. Señores, miren, las porristas Ohio State. Ahora Beatriz quiere comprarle todo. Están bonitos. Sí, 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 están bonitos. Beatriz quiere comprarse un culo bello. Beatriz, ¿pero para qué? Es suéter. Un suéter. Un suéter para el frío, pero si nosotros tenemos suéter. Sí, pero otro más que digo Ohio State. Mira, Ohio State quiere. Señores, aquí estamos, las porristas. Ahí mismo, las antaño. Las antaño. No, 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 no.